Tenemos un stock de 500 miligramos por litro de metronidazo y lo que nos piden es que hagamos unas diluciones medias de 50 microgramos mililitro, 25 microgramos mililitro, 12,5 microgramos mililitro. Entonces, lo primero es que tenemos unidades distintas, pero en realidad es lo mismo como lo vamos a ver ahora. 500 miligramos en un litro, 500 miligramos es lo mismo que 500 miligramos en mil mililitros, mil mililitros es un litro. 500 miligramos es lo mismo que decir 500 mil microgramos, esto es la letra mu. Entonces tenemos 500 mil microgramos en mil mililitros, aquí. Lo que podemos hacer ahora para convertir estas unidades en estas, es decir, si tenemos 500 mil aquí microgramos en mil mililitros, ¿cuántos tenemos en mililitros? Es una regla de tres. Despejamos y nos dice que X es igual a esto dividido entre esto, con lo cual me va a quedar 500 microgramos por mililitro. Entonces, nosotros ahora cogemos y en vez de expresarlo así, 500 miligramos por litro, decimos que tenemos, pues, 500 microgramos por mililitro. Entonces, cojo 200 de esta solución y las pongo aquí. ¿Por qué 200? Porque yo ahora voy a coger 100 y aquí me van a quedar 100 microlitros, que es el volumen final que yo quiero. ¿Qué voy a hacer con los 100 que cojo? Los añado al siguiente que tiene previamente puesto 100 microlitros de diluyente, que puede ser agua o medio de cultivo. Entonces, yo aquí pongo 200 de esta solución, pero en los sucesivos voy a tener 100, 100, 100, 100, 100, 100 del diluyente, agua o medio de cultivo. Entonces, al pasar 100 y con la pipeta mezclar, mezclo aquí, cojo otros 100, los paso aquí, lo mezclo con los 100 que hay de diluyente, cojo 100 y los paso aquí, lo mezclo con estos 100, cojo 100, los mezclo con estos 100, cojo 100, así sucesivamente. De esa manera, a cada paso que doy, voy bajando a la mitad la cantidad de metronidazol que yo tengo. Entonces, aquí me van a quedar, finalmente, una concentración, aquí la concentración a la mitad, cada vez voy a tener menos, menos, hasta que al final tengo algo, empezamos con 50 microgramos mililitro y acabamos en 0,75 microgramos mililitro. Esto es lo que se llama una dilución media.